Raúl Ruiz Díaz comanda ataque del equipo ideal de América Pulga le ha marcado a todos los equipos de la Liga Mexicana y es considerado en el equipo ideal del continente Raúl. Ruiz Díaz, delantero del Monarcas Morelia, alcanzó el hito de convertirle goles a los 18 equipos de la Liga MX desde su llegada a México en el Apertura 2016 y, del mismo modo, el Diario Deportivo Español As lo consideró en el equipo ideal de América. Pulga de nivel Mundial la lista completa del once ideal de América es arquero. Camilo Vargas, Deportivo. Cali. Defensas. Tomás Cardona, Godoy Cruz, José Rivas, Berracruz, Julián Gresel. Atlanta United. Volantes. Bastian Schuensteiger, Chicago Fire, Aldo Leao Ramírez, Act. Nacional, Ángelo Araos, U de Chile, Pablo Aránguiz, Unión Español. Delanteros. Michael. Rangel, Bucaramanga, Sebastián Palacios. Pachuca, y Raúl Ruiz Díaz, Monarcas Morelia. La. Pulga Raúl Ruiz Díaz, de 27 años, ha vestido la camiseta michoacana en 68 partidos, con un. Total de 5.540 minutos de juego y 39 tantos, vale decir un gol cada 142 minutos. Además. Ganó 3 balones de oro del fútbol mexicano, mejor delantero, goleador y mejor jugador. En ese lapso Raúl Ruiz Díaz marcó 2 up-trick, frente a Santos en la jornada 3 del. Apertura 2016 y al Pumas en la fecha 16. En el ciclo que abarca apertura 2017 y clausura. 2018 ha marcado hasta ahora 19 goles, que incluyen un doblete frente a Lobos Buap en la. Jornada 8 de la competición previa y un nuevo triplete en la jornada 14 frente a León. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like.